Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a explicar por qué el anime es tan genial y a muchos les gusta más que otros medios. Es muy simple saber por qué el anime es tan popular. Es decir, primero es animación. Con esto me refiero a que la animación tiene algunas ventajas que no tienen otros medios. Por ejemplo, en una animación puedes juntar varios estilos artísticos como pinturas, esculturas, música y más importante, cinematografía. Y además, esta tiene una ventaja sobre el live action. Es claro que es mucho más cómodo trabajar con personas normales que haciendo varios dibujos para una animación. Pero la animación también tiene otras cosas que no puede hacer el cine con actores reales. Como el escenario, que puede cambiar cuantas veces quiera sin necesidad de cambiarse de locación. Solo necesitan un dibujante de fondos para los escenarios y pueden usarlos cuando ellos quieran. La animación es algo más similar a lo que sería un espectáculo de títeres. Los personajes hacen exactamente lo que quiere el animador. A diferencia del cine real, donde hay que manejar a los actores y a veces la escena no sale como uno quiere. Además de esto, en vez de efectos especiales como los que tendría el cine real, los efectos especiales o cualquier cosa ya forman parte de la animación. No se ven irreales o fuera de tono. Todo tiene la misma estructura porque todo está hecho en el mismo lugar. O sea, a lápiz y papel en la mayoría de los casos. Pero no solo es el hecho que sea animación donde esto pasa, donde pueden poner, como ya dije, lo que sea. Sino que también está la demografía a donde apuntan estas obras. Es decir, hay demografías como el Kodomo, el Shonen y el Seinen. Y en esto se ve una gran diferencia el uno del otro. En las animaciones occidentales puede ver Kodomo en series infantiles, claramente. Pero a partir de eso hay como un mundo aparte para lo que es las animaciones para adultos. O sea, el Seinen. En las animaciones para adultos de Estados Unidos por lo general muestran sátiras. O hablan de cosas como sexo, drogas y violencia, obviamente. Porque están más dirigidas a un público adulto. Pero la sociedad oriental ya se dio cuenta que esto no hace adulta una obra. Sino el tono que quiere transmitir la narrativa. Sí, hay muchas escenas de sexo y drogas en animes, así como las hay en otros medios. Pero nunca son el foco principal de una trama, a menos que sea un Entai, por ejemplo. Que por cierto, la animación occidental no tiene este género tan arraigado como la cultura oriental. Además de esto, no tienen algo parecido a un Shonen. Es decir, animaciones para un público adolescente casi adulto. Donde no solo muestren acción y aventuras, sino que puedan mostrar sangre, violencia, muerte, desnudos. Y todo esto de manera gráfica. Por lo que sé, no hay muchas animaciones occidentales que muestren esto de forma tan explícita. Además se nota mucho que las animaciones occidentales tienen una cronología diferente a lo que tendría un anime. En la mayoría de los animes todo está basado en una estructura que continúe el capítulo anterior. De esta manera poder hacer una gran historia. Poder trabajar más en la narrativa y en los personajes. Es muy diferente al occidental. Donde cada capítulo puede llegar a ser independiente del otro. Pero a pesar de que tenga una estructura y una historia en general. La mayor parte se muestra como una mini historia que empieza y termina en el mismo episodio. Esto no es malo al momento de contar una historia claramente. Pero es obvio que la calidad narrativa de una historia se puede expandir más. Cuando se trata de la continuación de un capítulo tras otro. Pero no solo esto es lo que hace el anime para ser tan popular y bueno. El anime por lo general es mucho más variado al occidental. Porque supera en gran número a las animaciones occidentales. Es decir que el anime tiene un estándar. Un estándar que tuvo en varias generaciones. Claramente para hacer más rápido el trabajo de dibujo y animación. Porque los animadores cuando siguen un estándar. Solamente tienen que centrarse en dibujar el mismo personaje varias veces. Es muy contrario al mundo occidental donde cada animación intenta tener un estilo propio. Y se enfocan algunos más en el movimiento que un dibujo que se vea bien. Es por eso que el anime es uno de los medios más superficiales que existen. Porque solo se enfoca en que los personajes se vean bien. Generalmente no muestran personajes feos. Incluso los que tienen cicatriz o marcas los hacen ver más geniales. Aparte de esto los animes también tienen algo sustancial que no tienen la mayoría de animaciones occidentales. Que es el opening. Claramente hay muchos openings en el mundo occidental. De hecho son varios. Pero el opening en las animaciones orientales es más parecido a lo que es una canción. Una música. Esto crea mejor una subcultura en la región oriental. Porque en occidente muy generalmente todos los shows empiezan con alguna introducción o una tonada. Que no tiene que ver mucho con una voz en algunas ocasiones. La mayoría de las canciones en el mundo occidental se muestran en el medio del capítulo. Y son cantadas por los mismos personajes que participan en él. Lo que hace que el tono se sienta muy diferente a las animaciones orientales. Donde las canciones solamente aparecen de fondo. Solamente para mostrar algún hecho al estilo video musical. Y no solo esto hace que se sienta el tono muy diferente. Además de lo que yo había dicho sobre la demografía y la animación. Se suma el hecho de algo único que lo hace especial. Es decir, yo me refiero a algo que se conoce en internet como el rule of cool. Hay muy pocos videos hablando sobre esto de habla hispana. Yo quiero dar una pequeña síntesis de este tema. Para empezar, el rule of cool es algo traducido como la regla cool o la regla de cool. Esto suena mejor de la manera más ridícula que se pueda pronunciar. Incluso tiene una fórmula. El límite de la suspensión voluntaria de la incredulidad para un elemento dado es directamente proporcional a su genialidad. Esto quiere decir que entre más estúpido, más idiota, pero que a la vez sea genial. Y que favorezca la trama de manera totalmente superficial. Hace que la historia se vea mucho más increíble. Eso también aumenta el asombro. Esto sucede mucho, por ejemplo, en acción, donde los disparos del enemigo nunca dan al blanco. A pesar de que sean como 20 personas contra una, todos los disparos aparecen rozando al personaje principal. Nunca le dan y siempre están de fondo solamente para que la escena se vea más increíble e intrépida. Y esto no solo se aplica, por ejemplo, a hechos reales. Supongamos animes y mangas que están saliendo hoy en día. Por ejemplo, en el anime y manga Dr. Stone, el protagonista despierta después de más de 3.000 años donde él estuvo petrificado junto con toda la humanidad. Y al despertar, él habla con varios conceptos de la ciencia, pero aplicados para subsistir en el nuevo mundo que ya no tiene ningún humano. Todas las construcciones ya están completamente destruidas. Cayeron todos los avances científicos de la época. Y esto es, obviamente, un rule of school por cómo se expresa el protagonista Senku sobre la situación. Para empezar, él dice cosas como que necesita mano de obra o como las cosas que hace, las cuales dice que están seguras al 10 billones por ciento. O cosas por el estilo. Pero, esto no es algo científico. Esto es claramente algo dicho para que se vea más genial el personaje, que se vea increíble en la trama y que apoya la historia en cada uno de sus diálogos. Además de esto, tenemos el ejemplo de las armas en los seinen y los shonen. Por ejemplo, el martillo de Thor del manga Shumatsu no Valkyrie. Este martillo, el Mijolnir, es tan grande como una persona. Y es increíblemente ridículo usar un martillo así en combate. Se nota por la forma que nadie podría usarlo en combate porque nadie lo podría mover. Pero, eso es lo genial del martillo y lo increíble de sus ataques. Cada vez que da un golpe con eso, sientes que toda la base donde golpea el martillo se va a romper en mil pedazos. Y eso es lo genial del arma. No que tenga una utilidad en un combate real o que sea un arma práctica. Yo creo que es eso por lo que triunfó tanto el anime y la razón de por qué es tan popular. Ya sea por su estándar, sus increíbles openings, su peculiar animación, la demografía en la que está basado y en las reglas que aplica para que se vea más increíble. Chau.